Este día en las noticias, militantes de la COSIS tomaron accesos a ciudad administrativa. Estudiantes de la UAPCO piden la salida del director de la Escuela de Cultura Física y Deportes. La sección 22 dice no al horario de verano, aseguran aplicarán el horario anterior. El SAT invitó a presentar su declaración anual a través de la aplicación disponible en su portal. Benjamín Robles presentó su declaración 3 de 3. Y entérate, masticar chicle sin azúcar contribuye a la limpieza dental. Esta y más información se resume en 40 minutos.